Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Lima D de Ricardo Fuentes y la Cabaña. Hoy emplataremos un nuevo plato que hemos hecho para esta temporada de invierno que se llama bullavesa. Bullavesa es una sopa tradicional que es creada en el norte de Cataluña, en la zona de la Costa Brava, y muy típica tradicional en Francia. Es una sopa de pescado que se consumía antiguamente, empezó siendo de los pescadores, de aquellos pescados que se descartaban, que no querían. Y nosotros le hemos dado una vueltecita, le hemos hecho con cigalas para que sea con más potencia de sabor y mucho más fina y delicada. Comenzaremos con un tartar de cigalas. Hemos limpiado las cigalas del cuerpecito, con las cabezas hemos hecho una esencia y se la hemos mezclado con el cuerpo y alinearemos con un poquito de aceite y un poquito de sal en escamas. Como veis, la parte verde es el coral de las cigalas, no se lo quitamos, que nos dará mucha más potencia de sabor. Y vamos disponiéndola en el plato. Sobre este tarta de cigalas queremos interpretar todo lo que está cerca del mar. Empezaremos con las halófilas, que son plantas que crecen en las montañas cerca del mar, entonces tienen toques salados. Empezamos con una cedera de playa, un poquito de flor de rocío o figoide glacial, que sobre todo nos dará salinidad y textura, y un poquito de verdolaga, es un poquito más potente de sabor. Continuaremos con las algas. Tenemos musgo estrellado, que nos dará salinidad y textura. Tenemos codium, que maravillosa, que nos da ese sabor a verberecho. Y un poquito de osmundea, que es un alga un poco peculiar, también la llaman pimienta de mar, que tiene tonalidades un poco picantes y un sabor muy fuerte a verberecho, como un poco dulce incluso. Continuaremos con las rocas, y aquí tenemos un salmonete, un salmonete que hemos asado para que suelte todo ese aceite, esa grasa. Y lo hemos curado en algas y ñoras. Y acabaremos con la profundidad, que tenemos estas maravillosas lascas de merluza negra, que se encuentran a muchísima profundidad y contienen mucho colágeno. Para elevar un poco el sabor del plato, hemos hecho esta yema, la cual la hemos curado durante tres días en salazones, especialmente en huevas de mújol. Nos queda con este brillo, se deshidrata y con un sabor muy muy potente a salazones. Pondremos un merengue que hemos elaborado, es un merengue saturado de aceite, en este caso aceite de calamar. Lo que hemos hecho es coger un caldo de calamar muy limpio, que hacemos triturando calamar y envasándolo al vacío con el doble de agua que de calamar, y lo cocinamos a 100 grados al vapor durante 30 minutos, y luego colamos en una super bag. Lo hemos montado con albúmina, y para acabar le hemos puesto ese aceite de calamar rostido con las patas del calamar, que nos dará muchísima potencia de sabor a calamar. Por último, acabaremos con esa sopa un poquito texturizada, un pelín, para que nos tenga más retención en boca. Y este ha sido nuestro plato de hoy. Gracias. 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 Gracias.